Breakbeat Latino llega a México. Se trata de un nuevo ritmo innovador que además de brindar un acondicionamiento físico permite la quema de calorías. El entrenador personal e instructor fitness de baile, Robert Arellanos, comentó sobre este nuevo concepto. Breakbeat Latino, que funciona en muchísima música latina, urbana. Desde la samba al reggaetón, de la bachata al trap, por ejemplo, del reggaetón al hip hop. Lleva de la mano a la gente, poco a poquito. Llevamos una media hora sin parar, en el calentamiento ya están haciendo muchísimo cardio y de verdad están quemando más o menos unas 800 calorías, 700 calorías, lo mínimo unas 500. Robert Arellanos indicó que la diferencia con otras técnicas que podrían ser parecidas es que este formato es completamente dance, es baile. Aquí totalmente es baile, 100% baile. O sea, desde pasos bases, vas a bailar merengue, vamos a bailar merengue. Chacha, usamos mucho lo que es el barroom, que es el baile de salón, por ejemplo, en el chacha. Usamos baile de salón, pero modificado a fitness, para que sea mucho más fácil para la gente y pero también esté bailando realmente el ritmo y el estilo. Y que lo bailes precisamente como se baila. Si estamos bailando reggaetón, lo bailamos con fuerza y con estilo y no hacemos ejercicio. Esa es la diferencia, lo que marca la pauta y que la clase sea totalmente diferente a lo que ha llegado. El instructor fitness destacó que esta nueva técnica es inesperada y eso también es un plus. Estoy acostumbrado a hacer playlists semanalmente y obviamente esos playlists conllevan 14 coreografías, 15 coreografías. O sea, no se repiten. Entonces, hay que estar, estamos trabajando constantemente para las personas, para que siempre se lleven algo diferente y no lleguen a lo mismo. La gente viene aquí y no sabe qué esperar. ¿Ahora qué nos va a tocar? Obviamente siempre estamos innovando, siempre traemos la música nueva. Nos apoyamos de plataformas de streaming, o algunas que ya conocemos, y ahí es donde siempre estamos generando la música nueva. Lo que va saliendo, lo calientito, lo tenemos aquí. El Breakbeat Latino es una nueva modalidad para cuidar la salud y cuerpo y puede ser practicado por todo el público. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!